Esto va Para todas las personas Sufridas Y lloradas Eso Eso Baila, baila Sin tu amor Sin tu amor ¿Qué hago, qué hago En este mundo? ¿Por qué quiero Esta vida? Si no te marchaste Si no estás conmigo Estoy enferma Por tu amor Estoy sintiendo Un gran dolor Estoy enferma Por tu amor Estoy sintiendo Un gran dolor Un gran dolor Ay amor Dime ¿Por qué te marchaste? Ya sabes por qué Sin tu amor ¿Qué? ¿Qué hago en este mundo? En esta vida Se gana Y se pierde chiquita ¿Sí o no? Sa, sa, sape de adito Sa, sa, sape de adito Es que no puedo Vivir sin ti Otro día más Sin verte mi amor Por tu amor Por tu amor Porque la muerte Estoy sintiendo Estoy enferma Por tu amor Estoy sintiendo Un gran dolor Estoy enferma Por tu amor Estoy sintiendo Un gran dolor Un gran dolor Saludamos Para todas las televisores En toda Bolivia Así, así Así, así Así, así Báilalo Gózalo Una bandecita Una bandecita Una bandecita Así, así, así Y nos vemos Chile Argentina Brasil Perú Y toda mi querida Bolivia Esaú La bandecita propia À luz